¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buenos días, como siempre, un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro. Bueno, recién hablamos con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, nos habló de la importancia del litio, de la cadena del valor del litio, de la mirada porteña, también nos decía que hay sobre este tema. Queremos hablar de esto también en otros temas, pero yo quiero, si no se lo podés hacer, una explicación más global sería algo así como litio para principiantes. Y después vamos al acuerdo, pero ¿por qué es importante el litio y qué es lo que se hace con este mineral? Bueno, Argentina es el segundo país en el mundo en reservas de litio. El primer país es Bolivia con 21 millones de toneladas de litio y Argentina figura en el segundo lugar con 17 millones. Aparte, es el cuarto productor mundial de litio. El litio es un elemento muy importante, se utiliza hoy en día en múltiples aplicaciones, para mencionar algunas, y lo más importante, es en electromovilidad, como baterías para los coches, para los coches híbridos, también se utiliza para almacenar energía solar o eólica, pero también se utiliza en la industria, se utiliza como aleaciones de aluminio, que son muy livianas, con litio, también en medicina. Bueno, hay aplicaciones del litio, yo te diría, en muchísimos nichos industriales, ¿no? O sea que tener este litio es para un país un valor muy importante. Entonces tenemos litio, hoy en día la demanda más importante es en el área de electromovilidad, que es a lo que se refiere a baterías para coches y, te diría, para almacenamiento de energía. Perfecto, ahí ya anotamos el tema, bueno, de una manera muy concreta. Roberto, ahora sí, ¿qué es lo que se acordó esta semana entre los gobiernos de Argentina y Bolivia con respecto al litio y al desarrollo, ¿no?, de la cadena de valor? Bueno, teniendo en cuenta que está creciendo la demanda mundial de litio, han subido los precios, o sea que tenemos una enorme oportunidad en Argentina, en el área de explotación de litio, uno esperaría que avance todo lo que hace a la parte exploratoria y la parte de explotación, la parte minera del litio. Pero también tenemos que tener en cuenta que uno de los, diría, de los escenarios más favorables para nuestro país podría ser el agregar valor al litio, ¿no?, en trabajar sobre las tecnologías del litio, es decir, no quedarnos solamente con producir este carbonato de litio, sino que también transformar ese carbonato de litio en baterías, que tienen muchísimo valor, ¿no? Así que esta mirada de poder avanzar hacia la industrialización del litio en nuestro país es la que Argentina está, yo te diría, desde la decisión de apoyar la creación de YPF Litio y de ITEC, que están trabajando en esa dirección, te diría que hay una decisión de poder agregar valores en esta cadena del litio. Y Bolivia tiene también la misma mirada, ¿no? Ellos también están trabajando en la posibilidad de generar sus propias baterías de litio, tener los principios activos del cátodo de grano que se produzcan en Bolivia. Entonces compartimos una mirada con Bolivia en cuanto a la transformación de ese litio en productos de mayor valor agregado. Ahora, para hacer eso necesitamos más investigación, necesitamos más ciencia y tecnología dedicada a estudiar todos estos procesos tecnológicos. Y ahí es donde este convenio que se firmó juega un papel muy importante, es buscar puntos de trabajo común en investigación, en técnicas que nos permitan extraer el litio en forma más eficiente. Hoy se tarda mucho en poder tener las almueras porque hay que evaporarlas, se pierde mucha agua en este proceso, se tarda mucho tiempo en poder concentrar el litio. Bueno, buscar técnicas que sean más amigables al medio ambiente, no gastar tanta agua, por ejemplo, y luego poder producir a partir de los minerales poder producir los materiales del cátodo, en este caso los principios activos de la batería. Pero también nosotros en Argentina estamos trabajando en los materiales del ánodo, en la batería que es el grafito. Argentina tiene gran cantidad de coque que produce en las destilerías, por las destilerías que trabajan todo lo que es el petróleo, destilan el petróleo que produce en coque, que es un residuo, y ese residuo también puede ser transformado en grafito, que es el otro componente de las baterías, carbonato de litio que se transforma en el FP y a su vez en el ánodo grafito. Así que el trabajo con Bolivia básicamente es de investigación, apostar a que tengamos intercambio de investigadores, intercambio de experiencias, subsidios, proyectos, equipamiento, para que Argentina y Bolivia puedan avanzar en estos aspectos de industrialización del litio. Roberto, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas, Tomás? Bien, bien. Un gusto, como siempre, hablar con vos. ¿Cuál es la importancia de lo estratégico para un país de este desarrollo del litio? Porque muchas veces se habla de que saquean esos recursos, que Argentina no los defiende, que en general son un negocio para unos pocos, pero no les sirve para el país. ¿Cuál es la visión estratégica que hay detrás de esto y la importancia para el desarrollo de un país? Bueno, vos tenés recursos en litio probados. Te comentaba, estamos en el segundo país que tiene reservas y hoy en día está siendo explotada por varios emprendimientos. La mayoría de ellos son compañías extranjeras que están hoy en día operando y llevando carbonato de litio, que es lo que exporta la Argentina, unas 40.000 toneladas anuales y que es, ya te decía, el cuarto país exportador. Ahora bien, nosotros estamos exportando esto con una cantidad de valor agregado relativamente bajo. Entonces, lo que podría hacer Argentina es que, aparte de aumentar su producción, que hoy en día tiene un alto valor en el mercado, la tonelada de carbonato de litio, nosotros podríamos pasar a el producto de mayor valor agregado y hasta poder producir nuestras propias baterías de litio, cuyo precio es muchísimo más alto que el valor que tiene el carbonato. Ese sería el valor estratégico. Tenemos grandes reservas de un elemento, el litio, que es muy importante para el futuro, para la movilidad eléctrica. Pensemos que estamos en un escenario donde tenemos que bajar los niveles de producción de dióxido de carbono. Entonces, los vehículos que son híbridos o los vehículos eléctricos avanzan en esa dirección. En ese contexto de no emitir dióxido de carbono, el litio se convierte en un elemento muy importante. Y también para almacenar energía eólica y energía solar. Vos sabés que son energías renovables, que no producen contaminación, no emiten dióxido de carbono. Y a su vez esa energía tiene que ser almacenada, porque en algunos momentos vos la podés inyectar en la red, en otros momentos tenés que utilizarla, porque no hay manera de inyectarla porque ya está cubierto, y eso lo tenés que guardar, ¿no? Lo podés almacenar, lo podés almacenar en las baterías. Por otro lado, también, como son tanto solar eólicas, son alternativas, porque hay momentos que no tenés viento y otros momentos que no tenés sol. Entonces, es necesario almacenar la energía. Así que, el litio es, yo te diría, uno de los grandes jugadores en este proceso de energía más limpia. Argentina los tiene, Argentina los está exportando hoy en día, va a incrementar, y tiene que incrementar su producción de carbonato de litio y de cloruro de litio, que es lo que estamos exportando, pero también tiene que apostar a industrializar esta cadena. Roberto, y yendo por ahí al trabajo que tiene que ver de YPF con la tecnología o los combustibles más viejos, digamos, ¿hay habido un avance en el último tiempo? ¿Se trabaja por ahí para mejorar, por ejemplo, los métodos de extracción de petróleo y demás? Digamos, ¿hay un trabajo de tecnología también en eso? ¿O son los mismos, digamos, métodos que se utilizaron años atrás? Bueno, la tecnología de extracción de gas y petróleo, que es la base, yo te diría, de la actividad de YPF, ha introducido una cantidad de tecnología muy importante. Ustedes saben que nuestros depósitos convencionales de gas y de petróleo estaban declinando en forma sostenida, y que fue luego de la decisión de Cristina de volver a tener YPF en la esfera del Estado, que se apostó a la explotación de los recursos no convencionales que tenemos en la zona de Vaca Muerta. Y con eso Argentina pudo revertir la pérdida de recursos convencionales, el declino de su yacimiento de gas y petróleo, y sostener, y poder sostener gracias a la explotación de los no convencionales, tanto gas como petróleo, sostener hoy en día la producción. Esto se hizo con más tecnología, porque imagínense ustedes que la explotación de los recursos convencionales es distinta a la de los no convencionales. En este último caso hay que realizar toda una operación bastante más complicada para obtener petróleo, pero eso es tecnología, y eso se pudo realizar en nuestro país, y hoy en día somos uno de los países que más está trabajando en la explotación de recursos no convencionales. A su vez también se ha mejorado el declino de los pozos convencionales, con la aplicación de polímeros, es decir, hay toda tecnología nueva que está aplicando YPF, y por supuesto también con un renovado cuidado en la parte ambiental. Más allá también de las perspectivas que tiene YPF en el tema offshore, ustedes saben que está asociada con otras compañías, para poder explorar y confirmar la presencia de yacimientos offshore cerca de lo que es la plataforma continental argentina. Así que ahí hay muchos desafíos tecnológicos, nosotros ITEC están trabajando en todos ellos. Y por último también mencionar que hay también una apuesta muy importante de YPF en lo que hace a las energías renovables, a solar y eólica. Hoy en día YPF es el principal productor, el principal jugador en energía eólica, con tres parques, el de Los Teros, el Cañadón Seco que acaba de ser inaugurado, también otros manantiales veros, o sea, hay realmente una apuesta muy importante hacia lo que es energía eólica, y últimamente ustedes habrán escuchado que está trabajando en un parque solar en San Juan, en el Sonda, para tener energía solar, o sea que prácticamente no hay ningún aspecto de la energía que YPF no le esté considerando. Gas y petróleo, convencional y no convencional, el caso de energías renovables con solar y eólica, avanzando hacia lo que es el hidrógeno, y por último el caso del litio, a través de YPF litio y de ITEC. Roberto, ¿cómo ves el plan que presentó ayer el presidente junto al ministro Daniel Filmus de federalizar, para federalizar la ciencia y crear nuevos institutos y demás alrededor del país? Bueno, ese plan, ustedes saben que la ley está, es la ley de ciencia, ¿no? Guardo en el año, en febrero del 2021, en ese momento yo me encontraba en ministro, se sancionó la ley de ciencia y tecnología, un trabajo que hicimos con la diputada Claudia Bernaza, y establecimos que el 20% del incremento que otorgaba la ley en forma anual, o sea todos los años se incrementa la inversión de Argentina en ciencia y tecnología, bueno, el 20% de ese incremento tiene que ser destinado a poder eliminar o avanzar en la eliminación de las desigualdades que hay en las capacidades científico-tecnológicas en las provincias, ¿no? Hoy tenemos una zona central muy concentrada en recursos humanos y en infraestructura y en equipamiento, bueno, y eso hay que ir revirtiéndolo, bueno, el 20% de los incrementos que se van haciendo anualmente tienen que ser destinados a obras y equipos en las provincias. Esa es la idea de este plan, de este plan construir, de este plan equipar, que se anunció ayer y que justamente con eso el 20% que la ley establece para el 2022, ese 20% de incremento va a ser destinado a obras que nos permitan avanzar y que nos permiten poder ir eliminando esas desigualdades tan marcadas que existen. Roberto Salvareza, te agradecemos como siempre tu generosidad con este programa y con esta radio. No, por favor, como siempre un gusto hablar con ustedes. Hasta luego.